Hace tres años fundamos Open Arms para rescatar las vidas a la deriva en la isla de Lesbos. Algunos nos llamaron héroes, otros traficantes. En estos tres años hemos rescatado 59.400 personas, todas ellas abandonadas en medio del mar Mediterráneo. Algunos los llaman invasores, nosotros solo vidas humanas. Lo hemos conseguido gracias a más de 75.000 donativos, gracias a miles de personas que nos han dado su confianza. Algunos lo llaman nuestros cómplices, nosotros lo llamamos nuestra fuerza. Hoy algunos intentan bloquear nuestro trabajo y han permitido que solo en 2018 más de 1.500 personas mueran ahogadas en el Mediterráneo. Algunos los consideran defensores del orden, nosotros los consideramos unos criminales. En una situación donde todo se convierte en una opinión, hay una cosa que tenemos clara, hoy y hace tres años. Cuando alguien se está ahogando en el mar, solo hay una decisión posible, o se salva una vida o se cae una muerte. Ayúdanos a seguir salvando vidas. Gracias por estos tres años.